Vamos a calentar motores, esta grabación nos dice, se llama y se titula Sabrosos La Cumbia 2 Producciones de Raúl Amosso Organización Desconocidos Mercy, Gaelito, Emi, Erika, Paquis, Sandy, Mari, Alex Pelón, Grillo, Aris, Campanita Plus Gracias a producción, sonido canirrumba, sonido la samba Llegan las chicas sangrias, Alexia, Nachi, Mari, Yaki, Mau, Rosa Todos los niños obvios Solidero Latino TV La Flexibanía Que bonitas palabras Dios conmigo, yo con él Dios adelante Yo detrás de él Todos los sabrositos sin amor Desde Cidad Cerdán El Loco Enamorado Ese camaleón Dice Todos los literarios Chuchito Valencia Región Solidera Sonido Fantasy Es San Ángel, Navia ¡Hablos! ¡Méxica en Sonidado TV! ¡Ajá! No somos rayos de la rima Somos una banda Que te apoya y te lo arrima Todos los motorolos Hacia la cima Henry Bajo Vite Cintro Allá en San Garnitos Loco Loco Cotorro, Cotorro Producción es Cotorrito Le dice Cotorrito porque está chiquito ¡Vaya! Sabrosos Niños Coses Porigua Cebollas Libres Puebla Pics Pedro P ¡Ajá! Cali Rumba De J.D. Vélez Ocien Es J.D. Familia Vélez Ocien El Pelón Ya llegó el Pelón del Micrófono Puebla Puroso Chisanza Sabrosos Sabrosos Somos como las hojas de los árboles Algún día creceremos y moriremos Inquietos del sabor Chinaca Perrita Suavecito Chorlito Monstro Ese Tarzán Ya llegó el Tarzán Activos Blues Qué bonita virgencita Ahí está el famoso Charro Nezguas Nezguas Tonchis Chacos El Éxito Fungueto Pinocho Bandazpa Peligro Toda banda de Cazalapa Activos Blues Antidiablos 9 Charly, Jovi, Somal, Yaqui Leo, Miri, Pollo Activos Blues Joana Joana qué Así El Cuco El Nene Ya llegó el Tarzán Puro Quensalapa Porque lo de hoy Sabrosos Todos los chicos de la salsa Guachola Pacheco Y el Tordas Toda la banda de Santa María Guatepey Dice Se llama la cumbia en dos Charly Chamacos de la 24 La hermosa Abby Godzilla Boca del Lobo La hermosa Demi Desconocidos del sabor Kimmel y Somor Angelito Mister Vato TV El Club de Aviesos El Locos El Daniel El Viturria El Surdo El Tecolote Sabrosos Organización Fuerza Destructora Angelito Samurai El Famoso Gabo El Famoso Leo Club Traviasos Ojo Chabelo Poncho Somor Terry Moreno y Dani Malta Niño Seuacer El Oso El Maluki El Demoniente Max Torres Producción es Cotorra Cotorrito Cotorrito Parece la pinche quinceñera Sabrosos Pati Allá en la zona sur Chicas Vagas Chicas Vagas El Sabor Somor El Bumbo Sonris Carreritos Los de Yuto Pueros San Pablito Si no se ve Aquí vos Luz Ajá No me oigo No me oigo Sabrosos Una monjita está llorando Un padrecito Un padrecito está resalto Somos Sangrino Charly Iván Cacalo Ulala Loquillo El Chimero El Mayro El Gallo Y el Bombay Todas las chicas agrias Alexia El Hall Achimari Yami Rosas Baow La Cucca La Cucca Ahí son sonidos Zamba Jaaa Dice Un sonido Fantasí Fantasí Estad Ángel Tapia David Tapia La Fleximanía Max Torres El famoso Kenesh Chilabatos Winners La Región Sonidera TV La Región Sonidera Que bonita grabación Que bonita grabación Para dar